¡Ja ja! ¡Vaya bicho ese Mbappé! ¡Vaya golazo acaba de meter en la Copa de Francia! ¡Por Dios! ¡Golazo! ¿De aquí? Tremenda potencia y pa' adentro. Ni la vio venir el arquero. ¿Tiene una pegada? ¿Tiene una pegada Kilian? ¿Tiene una pegada? Cuidado con Kilian porque tiene una pegada. Le necesitamos en esa pegada y hay madridistas que dicen de que no le necesitamos. ¡Madre de Dios! ¡Vamos video! ¡Vale, vale gente! ¡Vamos con la última hora de Kilian Mbappé que acaba de marcar prácticamente un golazo en la Ligue 1 de Francia! Arrancó por aquí. Lo estaban marcando cuatro, se fue de todos y la mandó para adentro. Es que esa es la especialidad de Kilian Mbappé, típico de él. Sin importarle quién lo esté marcado. Tenía un, dos, tres, cuatro, cinco jugadores encima. Se fue de todos y toma tu golazo de larga distancia. Es que Mbappé es un bicho, es un bicho total. Hay que tener cuidado porque hay gente madridistas que no están de acuerdo con su fichaje. Pero bueno, hay madridistas que son así. ¿Qué se puede hacer? Pero bueno, a ver, el motivo, dice Lessi Rodríguez en Planeta. El motivo por el que Florentino está tan seguro del fichaje de Mbappé por el Madrid. Esta es la razón por la que Florentino Pérez considera que Mbappé fichará por fin en el conjunto blanco. ¿Vale? A ver, el nombre de Mbappé está presente en el Madrid. El optimismo dentro de la entidad es cada vez mayor. Y los dirigentes blancos confían en que esta vez sí se va a llevar a cabo la operación. Pacojo Delgado, periodista de la cadena SER, ha dado detalles de las cifras que pueden traer al crack de Bondi a la capital de España. Este apunta a que el Madrid está dispuesto a pagar una prima de fichaje parecida a la de Jude Bellingham y ceder un porcentaje de derechos de imagen. Entonces el plan de Mbappé, de Mbappé, de Mbappé, madre mía. El plan del Madrid con Mbappé es dispuestos a pagar una prima de fichaje similar a lo que costó Bellingham y ceder el porcentaje de derechos de imagen. Ceder un porcentaje de derechos de imagen. El Madrid presiona al francés con la operación Haaland. Yo no creo que haya presión, yo no creo que ya el tema, yo creo que el tema de las presiones se acabó. Yo creo que ya todo lo que diga un periodista ahora está de más. Son inventos ya para vender, digo yo. Porque sinceramente yo les digo una cosa. Mbappé, Mbappé está tan cerca del Madrid. Tan cerca del Madrid. Pero tan cerca del Madrid. Y tan lejos del PSG. Que nunca había estado tan, tan, pero tan seguro de hacer un video en serio. Además, desde el club blanco aprietan al futbolista con Erling Haaland. Esto ha hecho que el propio Mbappé sepa que esta es su última oportunidad para recalar en el cuadro merengue. Ahora o nunca. Si no llega en 2024, no lo hará nunca. El propio Mbappé debe ser... Consciente de eso. Esta es la última vez que tendrá esperando al tren del Madrid. Si quiere recalar en la Casa Blanca deberá firmar este año. Habrá que ver lo que sucede. El desenlace de este largo culebrón está a punto de terminar. Para bien o para mal. Pronto vamos a salir de dudas. Pronto saldremos de dudas. Lo único que les puedo decir es que... Este tipo es un bicho. O sea, estoy viendo el partido de la Copa de Francia. Veo a Mbappé. Es tan superior al resto. O sea, yo veo a Kylian y es tan superior al resto. O sea, es tan, 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 tan... O sea, la presencia de la jerarquía en la cancha es tan distinta. Tiene un aura de ganador. Un aura de querer comerse al mundo. O sea, es que eso lo veía yo mucho en la época de los gráficos. ¿Vale? Cuando tú veías a un Figo, a un Zidane, a un... Bueno, el mejor ejemplo y actual. Se lo doy Bellingham. Ustedes ven a Bellingham y Bellingham da un aura de grandeza. De que el tipo va a hacer algo en el partido, ¿no? O Vinicius, fíjense. Está Vinicius, coge la pelota y tú sabes que Vinicius va a hacer algo. Como con Bellingham. Bellingham toma la pelota y tú sabes de que Bellingham va a hacer algo. De que es el distinto, de que es diferente. Bueno, con Mbappé pasa lo mismo, pero de manera épica. Porque él es el líder del equipo. Y bueno, ahora imagínense Mbappé, Vinicius y Bellingham en el mismo equipo. Madre mía, es que yo estoy con un hype tremendo que no me lo quita nadie. No me lo quita nadie. Este tipo tiene que jugar en el Madrid. Estoy harto de que la gente menosprecie su llegada al Madrid. Ya está bien que es el mejor del mundo, entiéndanlo. Entiéndanlo. Florentino es el que más quiere ficharlo. Quiere al mejor del mundo en el Madrid. Y punto, háganse la idea de que va a venir. Madre de Dios. Pero bueno, vamos. Vamos con Lenny Lloro también, porque esta mañana hablamos de Lenny Lloro. Y Marc acaba de confirmar. El objetivo del Madrid ya está claro. Quieren que Lenny Lloro llegue este verano. Es que el Madrid va con todo. O sea, el Madrid va con todo. El Madrid quiere asegurarle encima a Mbappé. Otro francés para que se esté contento, digo yo. Pero es que hay que decir las cosas como son. O sea, el Madrid no lo hace por Mbappé. El Madrid lo hace porque Lenny Lloro es buenísimo. O sea, este chico es bueno. Este Lenny Lloro juega. Sabe lo que hace. Está haciendo unos partidos de categoría. O sea, de élite. Entonces, igual es muy joven. Hay que tener paciencia. Y no hay que precipitarnos. Pero, cuidado con el Lenny Lloro este. Ya el Madrid apunta a ficharlo. Este mismo verano. Las cosas pasan por algo, eh. Cuidado. Además, dice Marca, tanto Lenny Lloro como su club, el Lille. El Lille. Él es del Lille. Saben ahora que el Madrid tiene previsto ficharle este verano. O sea, está previsto ficharle este verano. O sea, el club, Lenny Lloro saben de que el Madrid va a por él. Y yo no sé si alguien consiguiera esto malas noticias. Porque últimamente, cada vez que hablo una noticia del Madrid, de un fichaje, la gente, no, que no necesitamos, no, que tal. A ver, ¿cómo que no necesitamos? Yo no puedo creer que haya gente que me diga en el canal que no necesitamos. Hay suscriptores míos. Me dicen, no, ¿para qué? Si tenemos a Rüdiger, que tenemos a... Bueno, sí, tenemos a Rüdiger, pero está lesionado Nacho. Nacho. Nacho no, Militado. Está lesionado a Lava. Nacho ya no rinde, ya no tiene nivel para el Madrid, por mucho que lo queramos y lo consideremos una leyenda del club. Las cosas como son. Lava ya tiene una edad. O sea, Lava se va a terminar yendo. Rüdiger también tiene una edad, a pesar de que es muy bueno. ¿Qué tenemos nosotros? ¿Qué es lo que dice la gente que tenemos tantos jugadores en las posiciones? Lo mismo pasa con Mbappé. No, que tenemos a Vinicius y Rodrigo. ¿Y qué? Vinicius y Rodrigo a veces se lesionan. Rodrigo es muy irregular. Vinicius se lesiona a veces. ¿Y entonces con quién vamos a jugar? ¿Con José Luis hasta que José Luis tenga 40 años? Es que la gente a veces se pasa de en serio con los comentarios. Yo no entiendo al suscriptor del canal a veces. Que me dicen de que no quieren a Mbappé, que quieren a Haaland. Haaland es imposible. Haaland es el triple de que creo que Mbappé haganse la idea. Ahora mismo, el mejor jugador del mundo que es Mbappé va a salir más barato que Haaland. ¿Para qué quieren a Haaland? Si Mbappé es mejor jugador y sale más barato. Sí, va a salir más barato. Si tú quieres a Haaland, tienes que soltar 250 millones. Si quieres a Mbappé, no te vas a gastar más de 120 millones. Es la realidad. Y si te los gastas, lo amortiza. Mbappé amortiza el fichaje. Lo he dicho tantas veces. Lo he dicho tantas veces. Amortiza el fichaje. Le van a llevar patrocinios al Madrid, a Mbappé, derechos televisivos. Eso va a ser una locura. Venta de camiseta. Va a ser algo impactante. Pero bueno. Aquí piensan de que con Rodrigo y Vinicius vamos a ganar las próximas 10 Champions. Así no son las cosas y ustedes lo saben. Saludos Madridistas. No olviden suscribirse al canal y darle me gusta al video.